Buenas tardes, en primer lugar agradecer a los medios de comunicación por esta asistencia aquí en Sambra y pues decir que estamos limpiando el cauce de Río Anzú, sobre todo las zonas más delicadas que son las zonas donde están los puentes donde puede, si viene lluvias torrenciales, puede aturarse el ojo del puente y pues podemos tener perjuicios mayores y Mari Carmen, nuestra alcaldesa de Sambra, pues nos lo trasladó, estuvimos visitándolo, aquí prácticamente ahora lo estáis viendo todo ya que está limpio pero aquí esto era una selva, eran árboles con troncos así de grandes ya, o sea, inmensos, de no limpiarse de hace más de 30 años en mitad del cauce, que es la autorización que nos ha dado la confederación, que también se ha tenido que pedir la autorización si no, no podríamos hacer esta actuación y hombre, que luego podríamos lamentar las desgracias que ocurren cuando vienen este tipo de lluvias que es lo que queremos que llueva, pues eso es lo que queremos los agricultores y sobre todo que se llene nuestro embalse pues le dijimos a Mari Carmen, hemos hecho ahí en CAE de Bolillo para buscar una partida para poder ejecutar esta operación que yo creo que era una cosa que es necesaria, tanto para el municipio de Sambra como para todo en general nuestros cauces tenemos que tenerlos limpios, cuidados, siempre respetando todo lo que es las cláusulas que nos ha puesto confederación, pero hacer un trabajo bien en hecho y en condiciones Una limpieza también necesaria en un entorno, digamos, que desde el punto de vista paisajístico también es muy valioso Sí, sí, como sabéis aquí es un entorno privilegiado que tenemos en nuestra aldea de Sambra y es un sitio donde pasea mucha gente, la verdad que estaba allá, parecía la selva, como digo yo y entonces esa autorización pues nos la han dado confederación y nosotros pues hemos actuado antes queríamos que esa actuación llegara antes, pero la autorización cuando no ha llegado es cuando hemos podido actuar antes de que empezaran las lluvias, pero bueno, gracias a Dios, lluvias torrenciales no ha habido todavía entonces hemos llegado a tiempo ¿Qué presupuesto ha destinado el ayuntamiento y qué tramo es el que se ha limpiado? Bueno, estamos todavía terminando de ajustar, se ha hecho una primera limpieza aquí en lo que es la zona de Sambra luego se va a limpiar un poco más arriba en lo que es en el entorno del molinillo que además había habido algunas rocas que habían caído y demás y también se va a ejecutar una limpieza preliminar en lo que sería la zona del nacimiento de Sambra esto como decía mi profesor de Hidráulica, el agua cuando dice de pasa, pasa el agua cuando dice aquí estoy yo, llega y pasa y no pregunta quién hay y quién no está entonces era un compromiso que teníamos desde este equipo la limpieza de cauce y arroyo y bueno pues esperamos que con esta limpieza que estamos ejecutando y que ya terminaremos de ajustar cuando se acometa por completo ya podremos ponerle, cuantificar y poner una cifra final sí que os digo, era algo necesario y algo en lo que había que actuar y había que actuar de urgencia por esa necesidad y por esa necesidad y por ese riesgo que conlleva el agua con los puentes que luego vienen los lamentos, los mi armas y los madre mía y entonces bueno pues hay que ser responsables y acometer este tipo de trabajos que son muy necesarios La alcaldesa pedanea Maricarmen Jiménez porque no es la primera vez que ha habido problemas de inundación en la aldea no sé si esta es una de las zonas conflictivas Bueno, hola, buenas tardes La verdad que no había, bueno aquí se desbordó el río y en la zona más arriba del nacimiento de Sambra también es un punto negro digamos se desborda y esto era una cosa necesaria que los vecinos la estaban desmandando llevaban bueno desde que entramos el río, el río, el río y bueno estábamos esperando el permiso porque no nos podíamos poner a hacerlo sin permiso y es una cosa que lo está agradeciendo mucho la vecindad porque esto es, aparte que es que no se veía ya río ni se veía, era todo bosque no podía ver ni el agua, ni siquiera pasar como ha dicho David el puente ese es que había un árbol ahí nacido a troncos cruzados es que hemos tenido suerte que no ha llegado una tormenta fuerte pero es que llega una tormenta y bueno levanta el puente y lía ahí lo más grande Se está aprovechando ya también para embellecer el puente Claro, también estamos ya el puente que estaba lleno de verde porque no tenía nada más que salsa, engancha y eso pues ya estamos dándole un pintoncito, un limpión porque este sitio es que es precioso para pasear aparte que hay mucha afluencia de gente que viene aquí por las tardes de mayores a dar paseo